Hola amigos del canal de Atipar, para su sección de comida peruana esta vez voy a preparar unos ricos muslitos de pollo enrollados en tocino, acompañado con una yuquita dorada para lo cual vamos a requerir de los siguientes ingredientes muy bien, vamos a necesitar sal al gusto, dos dientes de ajo cortadas en laminitas unas ramitas de perejil, pimienta, sazonador, aceite vegetal, aceite oliva al gusto, tres cebollas cortadas en juliana un poquito gruesas, tenemos tres tomates despepitados y cortados en gajos, acá tenemos ocho tiras de tocino, tocino largos y tenemos acá dos yucas más o menos regulares cortadas en cubitos de esta manera, para dorarlas, ya está sancochada esta yuca y acá tenemos ocho muslitos de pollo, ya con eso vamos a preparar nuestro rico muslito de pollo enrollado en tocino con yuquita dorada amigos, acá tenemos los muslitos, lo primero que he hecho ha sido totalmente quitarle la grasa, toda la grasa excedente por todos lados y yo les dejo el pellejito porque a mí me gusta dejar el pellejo, si ustedes no les gusta o les parece demasiado grasoso les retiran el pellejo, no hay problema, muy bien y acá vamos a, lo que vamos a proceder acá es a deshuesar el muslito ya, vamos a sacarle su hueso muy bien, ya está listo, ahora terminamos de deshuesar todos los muslitos, los ocho muslitos que tengo y continuamos con el siguiente paso ya muy bien, una vez que tenemos todos los muslitos deshuesados procedemos a salarlo vamos a salarlo por ambos lados le echamos pimientita por ambos lados y procedemos así con todos los muslitos muy bien, ya hemos pimientado todos los muslitos, ahora vamos a proceder a enrollarlo vamos a enrollarlo y enrollamos de esta manera estiramos nuestro tocino y lo enrollamos con el tocino y luego con un palito de dientes lo aseguramos y listo así van a quedar nuestros muslitos vamos a proceder a hacer todos de la misma manera todo de la misma manera lo aseguramos con el palito de dientes y listo terminamos de hacer todos y vamos a continuar con el siguiente paso muy bien, acá tenemos nuestra sartén calentando aceite y vamos a proceder a poner nuestros muslitos ya muy bien vamos a hacer que se dore vamos a hacer que fría lentamente ya muy bien muy bien como ya doró por un lado vamos a voltearlo vamos a voltearlo para dorarlo por el otro lado vamos a hacer que se rebuke peseche y y y y también vamos a bañar con el aceite caliente para que la parte que no coge el aceite se vaya dorando y se vaya cocinando muy bien ahora en el aceite que hemos frito nuestros muslitos, hemos hecho solamente 4, vamos a dorar nuestras yucas muy bien, vamos a echar nuestra yucas y lo vamos a dorar aumentamos el fuego, le echamos un poquito de sal muy bien, dejemos que dore muy bien, ya están doradas nuestras yucas así un ligero color doradito procedemos a parar nuestra cocina y vamos a retirar nuestras yucas yucas muy bien muy bien ahora vamos a proceder a hacer nuestro salteadito de las verduras regresamos con eso muy bien muy bien, acá tenemos nuestras yucas para darle color le vamos a rociar el perejil que recién lo hemos picado ahí está esto va a estar sabroso muy bien, ahí lo reservamos para luego emplatar esto lo dejamos reservado ahí ya muy bien, acá en nuestro box vamos a echar aceite de oliva muy bien se va a que caliente un poquito muy bien echamos nuestros ajos dejamos que dore un poquito los ajos bien, una vez que ya están los ajos echamos nuestra cebolla vamos a hacer que adelantee vamos a dejarla ahí un ratito que blanquee mientras tanto le vamos echando un poquito de sal como saben la sal es al gusto le agregan la cantidad que ustedes crean le echamos un poquito de pimienta un poquito de azúcar y la dejamos ahí bien una vez que ya tenemos blanca nuestra cebolla lo único que vamos a hacer es echarle nuestro tomate como vemos como vemos y acá le voy a agregar un poquito de azúcar ya listo no le indique en el en los ingredientes pero un poquito de azúcar ya muy bien dejemos que el tomate agarre su punto esperamos unos instantes para luego proceder ya tenemos casi todo listo vamos a proceder a emplatar nuestro rico muslito enrollado en tocino con sus yujitas acompañado de este rico salteadito de cebolla con tomate ya está listo esto ustedes lo dejan al punto que requieren muy bien puede ser un poquito más fresco el tomate la cebolla pueden ir juntos puede ir más vivos pero a mí me gusta de esta manera en este momento voy a proceder a pagar mi cocina y listo bien amigos ahora voy a emplatar y regresamos con eso muy bien amigos luego de emplatar un salteadito nuestros muslitos enrollados en tocino nos quedó de la siguiente manera acompañado con su yuquita dorada como les dije su salteadito de cebolla con tomate y lo acompaño con arrocito blanco muy bien esta es una receta fácil sencilla de preparar a la vez que muy rica muy deliciosa que pueden prepararla en cualquier momento tanto para el menú diario como para una ocasión especial para que se alucan un poco muy bien no olviden de seguirnos en nuestro canal donde estamos subiendo recetas suscríbase para que les lleguen las nuevas recetas que vamos a subir también síganos en nuestra página de facebook como Comida Peruana Bailatipar donde también estamos enlazando para que para que podamos estar más en contacto y para que cuando suban las nuevas recetas les llegue más rápido el aviso hoy amigos voy a saborear mis ricos muslitos enrollados en tocino con Yukita Dora conmigo será hasta una próxima receta